Buen día chicos Prendan las cámaras Si los miro, no hablo solo Por favor Buen día profe Buen día Como estén en la cámara, prendan igual la cámara Bueno chicos, lamentablemente Volvimos para atrás Estamos de vuelta conectados Espero que pueda venir a más Y mañana vamos a estar de vuelta En el aula Con los prácticos Yo prefería dar mañana todos juntos Pero bueno, me dijeron que de hoy La clase de directo ala La idea un poquito hoy Como les digo siempre No repetir lo que está escrito Sino hacer un repasito Y marqué algunas cositas Que me parece que son interesantes Para que tengan ustedes presentes Para el día del examen Que bueno Que son las que se preguntan normalmente Así que bueno Hagamos un repaso Hoy tenemos Dispendencia Prescripción Y pago Ya arrancaron el martes A ver Excepciones Con Gonzalo Como ustedes saben En el juicio ejecutivo Nuestras defensas son limitadas Son las que dice Artículo 542 Y bueno Obviamente con la prueba acotada En algunos casos únicamente Hoy vamos a seguir Que eran unos temas que me interesan Que vean Que son más prácticos Y más de la actualidad Que no están acá en el En el trabajo Pero que bueno Que van a encontrar en la realidad Con Con que difiere un poquito Lo que dicen los libros De lo que es la vida El trabajo De abogado Mañana voy a Hicieron una pregunta Ahí por Por mail Yo quería responderla Acá igual no veo Al que me la hizo Así que la voy a responder Mañana en clase ¿Sí? Y si tienen más preguntas Que es lo que ya vimos Bueno, bueno Mañana la última Que nos vamos a ver En teoría Lo charlamos Cuando veamos los prácticos Yo hoy a la noche Voy a corregir los prácticos Mándenmelos ¿Sí? Así mañana los vemos La verdad que estoy contento Porque somos la comisión Que más trabajó Por la cantidad de gente Que tenemos Así que Está bueno eso Como les decía Bueno, ustedes siguieron Con Gonzalo el otro día Si ven en el artículo 542 Van a ver que Hay un orden De las defensas Que tiene el ejecutado ¿No? La idea justamente De ese artículo Es que uno Ante un juicio ejecutivo Contra Contra un cliente nuestro Agarra el artículo Y empiece a ver El título ejecutivo Y tome el artículo De 542 De código de provincia Hablo ¿No? Y empiece a mirarlo Con el título en mano Esto si lo vieron buenísimo Se lo repito Porque por repetición Nos quedan las cosas siempre ¿No? Entonces decía Agarramos Y agarramos el inciso 1 Y dice incompetencia Entonces vemos Agarramos el título Y decimos ¿Es competente o no es competente? Este juez Entonces Vamos descartando ¿No? Después segundo ¿Tiene personalidad suficiente? ¿El ejecutante lo hubo ejecutado? ¿Tiene representación? Bueno Lo vamos descartando ¿No? Después Hay la independencia Que es lo que vamos a ver hoy O no hay la independencia Avanzamos ¿Hay falsedad? ¿Es ábil el título o no es título? ¿Hay falsedad en el título o no es falsedad en el título? Bueno La idea es Que uno vaya descartando Una por una Las excepciones Hasta el final Para ver que puede plantear Como demandado ¿Eh? Por eso Está bueno que el artículo Ustedes Cuando tengan el caso práctico Supongamos que Vamos a hacer un Cuando lo hagamos Prueba pericial Voy a traer un práctico mío Para que lo hagamos ¿Sí? Porque me toca mi pericial Entonces les decía Van viendo Cuando tienen el examen Por ejemplo Hay un caso práctico Tomen el artículo Y vayan descartando Qué excepciones Pueden interponer Una por una Para eso tenemos que conocer La teoría Tenemos que conocer Qué es cada excepción ¿No? Hoy vamos a ver Tres excepciones Van viviendo Como solo lo han visto El otro día Incompetencia Ahora han visto Falta de personería Y ahora han visto También falsedad O inhabilidad de título Tal vez la más amplia Porque es la excepción Que más abarca Y la que da Abre la puertita Para discutir la causa Un poquito ¿No? Como hablamos En tarjeta de crédito Por ejemplo Entonces les decía La idea es que ustedes En el examen O en la vida De abogados Cuando viene un cliente A verlos Con un juicio En contra En ejecutivo ¿No? Tomen el artículo Y vayan descartando Qué excepción Puedo aplicar Porque eso es importante En el orden Que dice el artículo Esa es la manera De hacerlo correcto Bueno Yo tengo un PowerPoint Para que no me vean La cara a mí Nada más Voy a intentar Abrirlo Ustedes me dicen Si se ve o no se ve ¿Sí? Porque yo No soy muy hábil Pero A ver Tengo acá ¿Qué ven ahí chicos? No ven nada ¿No se ve nada? Se ve en su carpeta Profe Bueno Tengo que tocar algo Que no sé cómo Se lo voy a acomodar ¿Ahora? Ahí sí Ahí se ve Bueno Buenísimo Bueno Les decía Hoy vamos a ver Tres excepciones La de distispendencia La de pago Y la de prescripción Bastante sencillo En cuanto a la prueba Las tres Y bueno Vamos a ver que En cada uno Tenemos una particularidad Bueno Todos sabrán Lo que es la distispendencia Lo habrán visto En un juicio Sumario Puede ser tranquilamente Esto no se aplica Solo a los ejecutivos Pero bueno Tenemos en 542 Una posibilidad Es una defensa Que puede tener Un ejecutado Básicamente Esto es La existencia De otro juicio Con las mismas partes Con el mismo objeto Y el mismo tipo De juicio O sea Mismo actor Mismo demandado Mismo título Que es fundamental La acción Y Mismo tipo de juicio Que sea En este caso Que nos interesa acá A nosotros Es el juicio ejecutivo ¿Sí? Recuerda El primer parcial Hasta el final De la primera etapa Es todo El juicio ejecutivo Nos interesa a nosotros Ese juicio ejecutivo Bueno En este caso Deberíamos tener la identidad De los tres Elementos Entonces bueno Les decía Hay un juicio Esperen que esto Voy a sacar acá Porque estamos Necesitando la cosa Les decía Un proceso dependiente Trae más partes Más causas Y más objetos ¿Está bien? Ese sería El principio básico De la Dispendencia Nos llega Una demanda Que es igual A una que nos Iniciaron Anteriormente Debe tener Tiene un tipo De características Que ahora vamos a ver No es todo lo mismo ¿Sí? Básicamente Bueno acá está ¿Para qué existe esto? Bueno justamente En principio Que no haya sentencias Contradictores Entre dos juicios Que son por lo mismo Obviamente Que puede pasar Los escándalos jurídicos Hay igual Imagínense las sentencias Que hay Cuando hay un solo juicio Bueno Si hay dos Que hay hablando Lo mismo Puede tranquilamente Un juez decir una cosa Y otra otra cosa La idea es justamente Que eso no pase Y vamos a ver Cual es el remedio ¿Eh? Y El otro Digamos El otro objetivo Que tiene Este instituto Es justamente Que no haya Un dispendio jurisdiccional Que haya Dos juicios Tramitando ¿Eh? Generando Un desgaste De la justicia El cual No tiene ningún tipo De sentido Comenzamos un poquito más Como les decía Tenemos dos clases Y de dispendencia ¿Eh? Por identidad Que es lo que se hablaba recién Que es la que Tiene los tres elementos iguales ¿Se acuerdan Lo que les dije recién? Que sean Los sujetos Los mismos Actual y ejecutado El objeto ¿Sí? Y la causa El objeto Que sea el mismo tipo De juicio Con el ejecutivo En este caso La causa Que sea el mismo título ¿Sí? Supongamos Dos juicios Por el mismo pagaré Digo Dos juicios Por el mismo cheque ¿Sí? ¿Qué pasa? Supongamos que a mí Inicio el juicio En un juzgado Y no me sale Como yo esperaba La resolución O no es el jugado Que yo quería Que yo agarre todo Y lo inicio En otro juicio Bueno, eso yo no lo puedo Hacer en otro juzgado ¿Sí? Eso está prohibido ¿Eh? Esa es la idea Básicamente De todo esto No los veo Bueno Y el otro El otro tipo De dispertencia Por conexidad En este caso No están los tres elementos Hay algún elemento Uno o dos Que coinciden En ambos juicios ¿Sí? O sea, sería Por conexidad ¿Por qué es por identidad Por conexidad? Bueno, porque El remedio es distinto En un caso O el otro Pues es la consecuencia De la dispertencia No es lo mismo ¿Sí? ¿Cuál es la solución En este caso? Bueno Cuando es por conexidad Ambos procesos Se van a acumular ¿Sí? En fin En el caso De un juicio De conocimiento Ustedes lo habrán visto Anteriormente En la práctica 1 Supongo ¿Qué pasaba? Bueno Se acumulan los juicios Y la idea es que haya Una única sentencia ¿Sí? Por los dos juicios O simultáneos En el caso De juicio ejecutivo No existe La dispertencia Por conexidad Excepto El único caso Que lo vamos a ver Más adelante Esa es la consignación De sumas de dinero ¿Sí? Recuerden que el juicio ejecutivo Básicamente apunta A un reclamo Siempre Linerario Bueno En el único O el único juicio Que puede llegar A generar una Litis pendencia Es una consignación De sumas de dinero Que lo vamos a explicar Más adelante ¿Por qué? Recordemos que son Dos juicios distintos Un juicio sumario Y un juicio ejecutivo O sea Tienen trámites distintos ¿Sí? Por eso Va a ser Diferente la solución No es una sentencia Única en este caso ¿Sí? Va a haber dos sentencias Para explicar después Y en qué caso Procede la consignación No siempre procede La consignación Sería muy fácil Evitar Un juicio ejecutivo Si uno va y consigna Cuando quiere Y al final Lo que provoca Es que El juicio ejecutivo Cierra su Sentido Que es el de ser Bueno O sea Rápido Que tenga celeridad Que eso Es relativo Pero bueno Es la idea Por lo menos Sería muy fácil De tener un juicio ejecutivo O demorarlo Con una consignación Bueno Debe haber Hay un caso específico Y debe tener Algunos requisitos Para que esa consignación Proceda Por una Dispendencia ¿Sí? Esto chicos Está todo En el apunte Lo que no está En el apunte Yo se lo voy a marcar ¿Sí? Que se tranquila Este impunente Es un esqueleto Para no olvidarme De nada De lo que tengo Que contarles Que veamos esto Y a ustedes Sea más fácil Que verme La cara a mí Todo el tiempo Bueno Les decía recién No puede darse En un proceso ejecutivo En un principio General es esto En principio No se da En un proceso ejecutivo ¿Sí? ¿Está bien? Hay un desconocimiento Que me refería Siempre la idea es Entre dos procesos ejecutivos Debe ser Esta dispendencia Si yo puedo ponerla Cuando hay otro proceso ejecutivo Sobre el mismo título Con la excepción De lo que Con la consignación Que vamos a ver más adelante Pero en un principio general Es así Es entre dos sumarios O entre dos ejecutivos No entre diferentes tipos De procesos No procedería Como toda regla Siempre hay una excepción Por supuesto ¿No? Bueno ¿Cuándo procede La excepción Esta en general? Cuando hay dos Bueno Justamente Debe haber Dos juicios en trámite ¿Sí? Los dos tienen que estar tramitando No puede haber un juicio terminado Y uno en trámite Debe estar ambos en trámite ¿Sí? Es importante En el juicio primero O sea Cuando yo invoco la excepción Es que ahí Ya tomé conocimiento De que hay otro juicio Contra mí Como ejecutado ¿No? Bueno En ese primer juicio Debo estar intimado de pago ¿Entiendes? De estar notificado De la ejecución Creo que el lunes Creo que el lunes con José Vieron algo de intimación De pago Bueno Para yo poder Poner la excepción Debo estar intimado de pago En el primer juicio Para poder poner en el segundo La excepción De De Lista y Pendencia Perdón Bueno En cuanto a la prueba Bueno Debo acompañar el testimonio Una copia certificada No te entendí Lo que dijiste recién No lo entendí Vamos de vuelta Lo que acabas de explicar A vos te llega Un juicio ejecutivo X Por un certificado Supongamos De Un cheque Un cheque Sin fondos Bueno Y vos Ya te habías iniciado Un juicio Anterior Por ese mismo cheque Por la misma persona Por el mismo monto ¿Sí? Bueno Justamente Para vos En el segundo juicio Poder imponer Poder oponer A la excepción De litis pendencia ¿Qué es litis pendencia? Hay algo pendiente Un litis pendiente ¿Sí? ¿Está claro eso? Bueno Para yo poder oponer En el segundo juicio Esa excepción Debo estar intimado De juicio En el primer juicio En la primera ejecución ¿Qué significa eso? Me tiene que haber Llego el mandamiento Debo estar notificado ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Eso es muy importante Si ese primer juicio No estuviera yo intimado No soy parte todavía Entonces tranquilamente Capaz que Ese juicio fue desistido Y lo inició de nuevo Yo no soy parte todavía Debo estar intimado De pago Importante Gracias No por nada Y debo acompañar Yo como ejecutado Siempre le ubiquemos Bueno Porque hasta el viernes pasado Vimos soy actor Y vimos toda la parte del actor Vimos todo lo que hago yo como actor En el juicio ejecutivo Y bueno A partir de lunes De martes Arrancamos para acá Del otro lado ¿Qué hago? Como demandado Como ejecutado ¿Qué defensas tengo? ¿Cómo que tengo que hacer? Bueno En este caso ¿Cuál sería mi prueba? ¿De que hay un juicio? Bueno Básicamente yo igual Más allá de que Debo acompañar la copia De la demanda En contra mí O en el primer juicio También En el escrito De oposición de excepciones Debo citar ¿Qué expediente es? ¿La caráctura? ¿Dónde tramita? Obviamente Debo En ese escrito único De excepciones Ofrecer toda la prueba ¿Eh? Que acredite Lo que estoy diciendo Y por último No, no es por último Puede ser declarado De oficio Si el juez Advertiere Esto puede de oficio Declararla Sin que lo pida la parte Esto es algo excepcional Después Otro con excepción Sin que la pida la parte Él Tranquilamente Si por ejemplo En su juzgado Detectara Que hay un juicio Igual podría Él mismo Declarar de oficio La litis pendiente ¿Eh? Litis pendiente La palabra lo dice Es una litis pendiente ¿Eh? Las consecuencias En ambos casos En el caso de identidad ¿Qué es identidad? Les recuerdo Los tres elementos Es lo mismo El mismo juicio Mismo título Mismo tipo de proceso Se debe archivar La segunda causa Como te explicaba Recién Si vos estás Intimado de pago En la primera causa En la segunda causa Al oponer la excepción El juez la va a archivar Y va a seguir Tramitando el primer juicio Como correspondía ¿Sí? Es el caso de identidad Que se dan Los tres elementos Se dan dos elementos Tengo el mismo título Y tengo las mismas partes Pero tengo otro tipo De proceso Por ejemplo Como la consignación Les decía Bueno En este caso Se van a acumular Los procesos Se van a acumular Los procesos Y va a haber Sentencias simultáneas Que no es lo mismo Que sentencia única Cuando hablábamos De dos juicios sumarios Ordinarios Si tengo una sentencia única Porque son dos tipos De procesos iguales En la sentencia igual Y hay una consecuencia igual La cosa juzgada Es la misma Y en este caso No es lo mismo Acá voy a tener Sentencias simultáneas Que es al mismo tiempo Para que no haya contradicción Pero nunca Hacen la misma sentencia No puede ser una sentencia igual La de un juicio ejecutivo Que la de un juicio ordinario Entonces por eso Son simultáneas ¿Por qué simultáneas? Bueno Justamente evitar La contradicción Y entonces Hacen la otra Que tenga Yo no puedo Por un lado Darle curso A un juicio ejecutivo Mandar llevar adelante La ejecución Y por otro lado Hacer lugar a la consignación Hay una contradicción Porque quien consigna Dice que pagó Porque quiso pagar Y no lo dejaron pagar Ahora vamos a explicar Cómo es la consignación Ustedes saben Lo que es la consignación Pero vamos a ver Cómo funciona acá Con el juicio ejecutivo En qué momento Puede llegar a influir ¿Sí? Porque el principio general Es que no Recuerden No No procede Bueno Y acá les decía Un poquito Lo que se adelantaba ¿Sí? Les decía Es muy raro Y casi decepcional esto Pero bueno Hay casos en que puede Hacerse lugar Al trámite De juicio de consignación Digamos Al trámite de la excepción Por la existencia De un juicio de consignación Y esto sin leer Lo que dice acá Es hasta lógico Lo que se trata de evitar Es que El ejecutado No consigne Los juicios de demorar El trámite De juicio ejecutivo ¿Sí? Es una chicana Que pasa Lo hacen Y de hecho Hoy Cuando veamos pago Van a ver Cómo hacen Sin hacer juicio De consignación Tratan de hacer lo mismo Con el pago Para demorar El trámite de expediente Va vinculado Con el pago De alguna manera Porque tiene El mismo fin Les decía Obviamente Son juicios distintos Tienen distintos Tipos de sentencias Y distintas Cosas juzgadas Ustedes saben bien Que el juicio ejecutivo Tiene cosas juzgadas Formal Que permite Un juicio posterior Ordinario Y en caso de que El resultado No fuera el esperado Por el ejecutado O por el actor No, por supuesto En caso de la Sentencia De un juicio De consignación Tiene cosas juzgadas Material Si no permite Un juicio posterior Después me tiene que ir a cámara Me tiene que agotar Los recursos Y nada más No tengo la posibilidad De hacer un juicio posterior Porque ya Tuve una discusión De amplia prueba En el juicio de consignación ¿Cuál es el objetivo? Del juicio ordinario posterior Más allá Que no es el tema de hoy Justamente Que yo pueda plantear En un juicio ordinario Posterior a un juicio ejecutivo La prueba Que no pude plantear En el juicio ejecutivo ¿Por qué? Porque justamente El 542 me dice Yo tengo estas defensas Nada más Entonces si hubo Alguna prueba Que yo no pude producir Voy a tener que hacer Un juicio ordinario posterior Con amplia prueba Ahí sí voy a poder Discutir Por ejemplo La causa de la obligación En el caso de la consignación No pasa lo mismo En la consignación Hay cosas jugadas material ¿Y por qué hay cosas jugadas material? Justamente porque En el juicio de consignación Es el juicio ordinario Sumario En realidad No ordinario Tengo la posibilidad De discutir La causa Y tengo la posibilidad De ofrecer Y presentar Todas las pruebas Que yo quiera Admisibilidad ¿De qué me refiero acá? De la consignación Si es esto Esto es de la consignación ¿Qué debe ser La consignación? Bueno Les decía Hasta lógico Tiene que ser oportuna Obviamente Tengo que yo ¿Cuándo sería Un caso de consignación? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cuándo yo tendré Que consignar Un monto Que ha de deudo? ¿Cuándo puede ser? Básicamente Cuando el ejecutar Digamos El acreedor Porque todavía no le da juicio El acreedor Me niega Cobrarme Pongamos un alquiler ¿Eh? Yo voy Quiero pagarle al alquiler Y se niega a cobrarme Esta persona ¿Por qué? Tiene la intención De hacer un juicio Por lo que fuere Bueno Si yo Fui A pagarle Y no me quiso cobrar Y lo pongo en mora Lo intimo formalmente A que me cobre Y él no me cobra Bueno Eso es una causal De que yo pueda Ir a consignar ¿Sí? Obviamente Debo Les agradecer también Por el importe exacto ¿Eh? Es decir Coincide exactamente ¿Sí? Con el juicio ejecutivo ¿Sí? Debo garantizar Como les decía Recién La negativa De haber recibido el pago Muchas veces Lo que yo he visto Que hacen Es ir con un escribano A pagar Y levantar un acta Con el escribano De que vengo a pagar El monto que debo A deudo Y no me quieren cobrar ¿Sí? Y Lo más importante Que la demanda De consignación Esté notificada Antes del juicio ejecutivo ¿Sí? Esto es muy importante ¿Por qué? Porque si no Yo Ante un juicio ejecutivo Iniciado contra mí Te hago Voy Y hago un juicio De consignación ¿Se entiende? Lo hago posterior Justamente para evitar La celeridad Del juicio ejecutivo Entonces bueno No va a proceder En ese caso La consignación Profesor ¿Sí? En el caso Para criticar La negativa O sea Se podría hacer Por un acta notarial Y hay otros tipos De pruebas ¿Sí? Pueden ofrecer Que sean así Igual deficientes Digamos No, deficientes Como esa ninguna Bien Es la mejor Algo con una carta Documento Como que Voy a un domicilio De pago Mira Preséntese tal día A cobrar En tal lugar Pero vas a tener Complicaciones Más allá que La consignación Admite pruebas Admite todas las pruebas Puedes un juicio sumario Puedes pagar con testigos ¿Entendés? Tenés amplia prueba Ninguna va a ser Cuenca notarial Ir con un esquivano Presentarse en fecha Antes de que te vence A la Podemos hacer alquiler Algún ejemplo Más gráfico Vas a pagar el alquiler A tu locador Te presentás No te quiere cobrar Ya yo recomiendo Ir con un esquivano Presentarte de vuelta Y hacer el acta Y hacer el acta En el momento ¿Sí? Eso te da Tena certeza Estás certificado Por un esquivano Y es un acto Y ya no tienes discusión ¿Puedes hacer otra prueba? Sí Puede ser otra prueba Dos testigos Me imagino yo Puede ser lo mismo No es la misma Calidad de prueba Una que la otra Vamos a ver Que no es lo mismo Pero bueno Sí podría ser otra prueba En realidad Yo creo que lo mejor Es el acta Porque el acta Es un gasto Sí, es un gasto hoy Pero yo voy a reclamar Con las costas Todo lo que yo gasté Para poder iniciar ese juicio Lo que tuve que gastar Porque no me quiso cobrar ¿Sí? El acta no trae lo mejor Por supuesto En estos casos Y se hace así En la práctica Bajo un esquivano ¿Sí? Les decía Debe, digamos Para poder oponer La litigependencia Por un juicio de consignación Debo haber yo Iniciado la consignación Como ejecutado Antes de que me ejecuten Antes de estar en mora Y debo haber notificado La demanda Al ejecutante ¿Sí? Eso es muy importante O sea, debe estar Trabalada la litigia Bueno Básicamente Esta es la primera parte Es la litigependencia ¿Sí? El tema es sencillo ¿Sí? Si quieren Bueno Repasamos un tema Algo que no hayan Recordado Pero bueno Lo importante a mí Lo que a mí me importa Que tengan claro Que es lo que Se preguntan normalmente Es esta posibilidad De oponer la Excepción Con En el caso De la consignación ¿Sí? Es un tema Que se preguntan Normalmente Por eso No quiero Dejarlo pasar Porque la primera parte Es muy sencilla Entre dos Juzgos ejecutivos Es algo que es muy sencillo De oponer Porque Es indiscutible Cuando son la misma parte El mismo título El mismo Mismo ¿Cómo se llama? Mismo Mismo tipo de juicio Mismo tipo de proceso Es muy fácil De probarlo Y va a proceder La duda se genera Con la consignación ¿Sí? Yo puedo poner La excepción Cuando inicié La consignación Voy a poder Poner la excepción Cuando tenía Iniciado la consignación En estos casos ¿Sí? Cuando yo Haya querido pagar Todo lo que debía Cuando yo no esté Mora Cuando quien esté Mora Es el acreedor ¿Sí? Cuando yo pueda acreditar Que él se negó A cobrarme Y cuando yo Haya iniciado Un juicio Y lo haya Notificado Si yo no tengo Todo esto ya hecho No puedo poner la excepción Puedo ponerle igual Pero me van a rechazar Voy a pagar las costas ¿Sí? ¿Está bien? Entonces Eso es a tener en cuenta Es muy importante Yo creo que ahí Vi a un caso Que no quiero repetir Que Gonzalo citó En el tema de despensas Cuando hay cambio de administrador Que haya periodos Reclamados En ambos juicios Periodos iguales ¿Eh? Normalmente Supongamos que hubo Un administrador Hasta hoy ¿No? Y mañana Arranca otro administrador Y había un juicio Iniciado de despensas Y luego el administrador Agarra Le llega la deuda Y inicia Un nuevo juicio de despensas ¿Sí? Bueno En el caso De que hubiera periodos Que están en ambos juicios ¿Eh? Yo tengo dos juicios Por el mismo título ¿Entiendes? Ahí voy a tener Una Dita y dependencia ¿Sí? Se va a tener que archivar El segundo juicio Y va a tener que continuar El primer juicio Y el nuevo Y el administrador Deberá En todo caso En el primer juicio Ampliar la demanda Ustedes han visto La posibilidad de ampliar Por nuevos periodos Bueno En caso de que pasara esto Les repito Que hubiera Factor demandado Por el mismo título Más allá que hubiera Periodos distintos La sola coincidencia De algunos periodos Nos hace Procedente la excepción Y nos hace que El administrador El nuevo administrador Que tal vez no tenía Conocimiento de este juicio Podría no saberlo Bueno Deberá continuar Con el primer juicio Pero la persona jurídica Es la misma El cambio de administrador No genera ningún cambio La persona jurídica Actora Ejecutante Es la misma Es el consorcio Es un caso Práctico Que se puede llegar a ver De los más comunes De hoy día Bien Ahora vamos al pago Que Bueno Más allá les decía Está el trabajo de Gonzalo Está muy bueno Pueden leer ahí Todo lo que es El fondo Ahora vamos a hacer Un mínimo repasito Pero Hay dos o tres de mitas Que yo los veo De la práctica Que hay confusión Para mí Entre los abogados O lo hacen para Embarrar la cancha Nada más Pero bueno Está bueno Que lo tengan en claro ¿Sí? Sobre todo Últimamente Porque esto cambió Ya Imagínense que El recibo de pago De hace 20 años No es el de hoy Ya nadie te hace Un recibo de pago A mano Ya no tenés Como hoy por ahí Está la factura electrónica Está el recibo Está la financiación bancaria Rapi pago Bueno Ahora vamos a ver Todo eso Que es interesante Cómo funciona En el caso del pago Bueno Básicamente El código civil Define el pago Con el cumplimiento De la prestación Que constituye el objeto De la obligación ¿Sí? Cumplir lo que 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 Vamos a ver Como excepción Como defensa Cómo tiene que ser Bueno Obviamente El pago Sí o sí Tiene que estar documentado ¿Sí? Es un registro de forma En la formalidad Es un documento Que yo lo que Tengo que Acompañar En este caso La excepción No va a ser Solo la excepción Sino Un documento Que acredite Lo que yo digo ¿No? Requisitos de fondo Bueno Acá Son cuatro artículos Que tenemos que ver Sí Se los voy a leer Rapidito Que hacen A que el pago ¿Cuándo es pago? ¿No? Básicamente Bueno La identidad El 868 El acreedor no está obligado A recibir El acreedor no tiene derecho A cumplir Una prestación distinta A la debida Obviamente ¿No? Porque hace a su valor Es el código Yo debo Pagar Lo que Lo que adeudo ¿No? Algo distinto Y digamos El acreedor No tiene por qué recibir Y se puede negar A recibir algo Que no es lo que Estaba debiendo Esto es el pago en general ¿No? Lo podemos ver Aplicado acá Integridad del pago Bueno Esto sabemos de siempre No se puede recibir Pagos parciales No tiene por qué El acreedor aceptarlos Debe recibir El pago De ser íntegro El artículo dice El acreedor no está obligado A recibir pagos parciales Excepto disposición legal O convencional En contrario Si la obligación Es en parte líquida En parte ilíquida El acreedor puede pagar La parte líquida Bueno Es decir Que el acreedor lo acepte O lo haya convenido No está obligado A aceptar pagos parciales ¿Sí? Localización Bueno Habla del tema Del lugar de pago El 873-74 Bueno El lugar de pago Puede ser establecido Por acuerdo de parte De manera espesa tácita Y bueno En caso de que no haya acuerdo Bueno El código lo dice Esto es muy de fondo Nada Es una mínima Media referencia Lean lo del código No quiero que hagamos tiempo Con esto Que no No es importante Porque es parte de fondo Pero bueno En el trabajo de Gonzalo Él hace mención A todo esto Yo prefería ir A las partes más prácticas Que lo que nos va a servir A nosotros Y qué puede ser La puntualidad Obviamente Tiene que ser En el plazo establecido Para las partes ¿Sí? En caso de que no esté establecido Se puede establecer un juez Y en caso de que no tenga plazo Puede ser el pago En cualquier momento ¿Sí? Bueno Esto me importa a mí Más que nada Que es lo que nos importa a nosotros ¿Cuándo es recibo? ¿Cómo es recibo? ¿Cómo? ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo poner como recibo? En caso de que Supongamos bien en el cliente Si yo tengo un recibo De que pagué Bueno ¿Cuándo es el recibo? Va a ser Prueba Para poder acreditar La excepción Y va a ser Va a ser Que proceda a la misma ¿No? Bueno Básicamente Y esto es lógico El recibo Tiene que ser De fecha posterior Al nacimiento de la obligación Eso es lógico Si no había obligación Si me traiga un recibo anterior No tiene ningún sentido Supongamos que Un juicio de cobro de expensa Me traiga un recibo Anterior al primer mes De certificado Me estamos reclamando ¿Sí? Obviamente No tiene ningún tipo de validez El recibo El recibo debe ser Posterior ¿Sí? Posterior Al nacimiento de la obligación ¿Está claro? Bueno Obviamente Debe estar imputado ¿A qué se refiere a imputación? Bueno Debe decir Que recibí La suma de tantos pesos ¿Sí? En pago de Y debo hacer referencia Al título De eso fuera un cheque Un pagaré Que fuera Que fuera Una expensa Que fuera Alquileres Bueno Debe estar imputado Que fuera alquileres Al mes de alquiler ¿Sí? Supongo que me reclaman En un juicio El cobro ejecutivo de alquileres El 9 de febrero o marzo Si yo tengo pago marzo Bueno Debo acompañar ese recibo Me van a hacer lugar La sesión de pago En forma parcial Eso no lo dice El trabajo Si yo tengo pago No total Pero por ejemplo Deudas que son Casos que sean deudas Que tengan Vencimientos periódicos Si yo tengo acreditado Dos meses Bueno Esos dos meses Me están reclamando Yo voy a poder oponer La sesión de pago Y esa sesión de pago Va a proceder En forma parcial ¿Sí? Y el juez Va a dictar sentencia Sobre La diferencia Y Va a condenar en costas Por esa diferencia ¿Sí? Y va a haber una condena en costas Por la pequeña Por la excepción También a la actora Al ejecutor ¿Sí? Bueno Y tercero Bueno Debe existir una referencia concreta Y circunstanciada de crédito Bueno Lo que les decía Al imputarlo Es casi lo mismo Imputar y decir A qué me estoy refiriendo En ese recibo No puede ser una mera recibí Algo así Global No Tengo que hablar De qué estoy recibiendo De qué concepto Qué monto De esa manera Yo puedo únicamente O ponerlo en un juicio Ejecutivo ¿Sí? La sección de pago Si voy muy rápido Nadie sale Y volvamos para atrás Chicos Yo sé que voy rápido Aparte tengo A las nueve Tengo un hijo Que tiene clase Así que Porque estamos Con la clase suspendida Así que bueno Le tengo que dejar La computadora Obviamente Bueno Lo sigo de Manuel del acreedor O de su representante legal Acá bueno Ahora vamos a ver Que no están así Yo abajo me noté Unas cositas Para que las veamos Que son importantes Pero bueno En principio Debe ser emanado Del acreedor O de su representante legal Obviamente Si fuera una persona jurídica La firmará Ese recibo De su representante legal ¿No? Y obviamente No debe existir Mora En quien paga Si pagó Después de estar en Mora Este pago No es válido No vale como pago No vale como Prueba de la excepción A todo caso Será un pago a cuenta Que yo oportunamente Al practicar liquidación Tendré que tomarlo a cuenta Y se imputará A gastos de juicio A intereses Y después de capital Pero no me va a servir Como excepción de pago Y acá les puse Les marqué esto Entre paréntesis Puse depuesto a un juicio Y depuesto a un cuentado En CAE Hay dos cosas Que yo las veo Le llega la ejecución A un cliente Y que hacen O a un ejecutado Y viene Deposita Abre cuenta En el expediente Y deposita Todo el dinero reclamado O pone excepción De pago Eso no es pago Depositarle la cuenta Del juicio No es pago A lo sumo Es un allanamiento Así que vamos a llamarlo De otra manera De reconocer la deuda Y depositarla No es una excepción De pago ¿Por qué? Bueno Por lo que les dije anteriormente Por el tema de La fecha La mora El recibo Pedido por el acreedor O no cumple Con esos requisitos Sobre todo el tema De la mora La mora te corta La posibilidad De oponer La excepción Y después Puse Deposito en cuenta bancaria Pasa mucho Pasa mucho Que Cuando vos Estás en una excepción Sobre todo De un juicio De Puedes de cobro De alquileres Puedes de cobro De pensas Hablo de juicios Que tienen Enseñamientos periódicos Las personas Agarran y depositan Lo que se les ocurre Van depositando En la cuenta bancaria Puede ser del consorcio Puede ser del administrador La doctrina es unánime El depósito en cuenta Corriente bancaria Del administrador Del locador Si no está convenido Y si no coincide Con los montos No está convenido El contrato O en el caso Por ejemplo Las expensas No está especificado No es pago No es pago Para ser pago Debe estar primero Convenido por las partes Segundo debe ser Coincidir el monto Con el periodo Y debe ser Antes de que Se prevoca la mora Entonces No va a proceder La excepción de pago En el caso De que el ejecutado Acompañe de recibos De depósito En cuenta bancaria Con la única excepción De que hubiere Entre las partes Algún tipo de convenio Que así lo establezca Sea entre los plazos Supongamos que Un contrato de locación Dice que yo voy a pagar Del 1 al 5 cada mes 5.000 pesos Entonces viene El locatario Deposita 3.000 pesos El 8 El 2.000 El 15 Después de otro mes Hace lo Bueno Eso no No sería fundamento No sería prueba Para una excepción de pago ¿Está bien? Debe coincidir Con lo acordado Entre las partes Por supuesto Bueno Acá Si fijan ustedes Como contrapartida Bueno Será inadmisible La excepción Cuando Se ejecuta una puerta A la prueba documental Lo que les decía No está la prueba documental Y la apertura A prueba Es excepcional Obviamente La idea Del juicio ejecutivo Es que no se busca Prueba más allá De la documental ¿Hay excepción? Sí hay excepción Por supuesto Hay excepción Se me ocurre Justamente Por ejemplo Se me ocurre En juicios de despensas Periodos determinados Que hay de puestos bancarios Según lo acordado Pero no son reconocidos Por el administrador Bueno Deberíamos generar Una prueba Y sí o sí Hasta una policial Contable Del consorcio Para ver si esos pagos Entraron en la cuenta bancaria Etcétera Pero en principio La idea es que no haya prueba ¿Qué pasa ahora Con los tickets O pagos electrónicos? Pagos fácil ¿No? Normalmente ahora Las expensas llegan Con un código de garras abajo ¿Sí? Ese código de garras Cuando uno lo va a llevar A pagar Identifica nuestro pago Y da por pagar La expensas Bueno Ese ticket es válido Y es una prueba Documental De pago ¿Sí? Yo Estos tickets Vinieron a suplantar Por eso decía El tema de que Quedó un poco en el pasado El tema del recibo de pago Bueno Porque ahora Los medios electrónicos De facturación Han suplantado El viejo recibo Entonces bueno Si yo pagué en término Si yo fui a Rappi Pago Y pagué en término ¿Sí? Yo puedo poner La excepción Con ese ticket ¿Sí? Y yo debería acreditar Que fue en término ¿Cómo hago? Bueno Acompañaré La equidad De despensa Que me llegó Que decía Que vencía tal día Y yo Mostraré el ticket Que dice Que ese mismo día O antes del día Yo pagué Yo ahí voy a tener Y ahí voy a poder lograr Que proceda A la asociación de pago ¿Sí? Por eso le digo ¿En ese caso también Es necesario Pedir una pericial Contable? Una contable Una contable Sí En este caso Yo pedí una contable ¿Por qué qué pasa? Normalmente Estos pagos Entran a las cuentas bancarias De los consorcios ¿Sí? De hecho Rappi Pago rinde cuentas Bueno Puede pasar Digamos Debo pedir una contable De todo Digamos De todo De ese pedido Que fue reclamado O los últimos 3-4 meses Cuando fue el pago Cuando fue la adicción De despensas Debo plantear Dentro de los puntos De pericia contable Justamente esto La fecha de vencimiento De la despensa La fecha de pago ¿Sí? Y Normalmente Los consorcios Tienen un libro Los consorcios En el cual registran Todas estas cosas Bueno Le debería pedir Al consorcio Los libros contables ¿Sí? De todos los pagos Que han entrado Y ahí va a surgir El pago Mi pago Aparte La verdad No suele pasar Porque la realidad Es que está identificado El pago El tratado Tiene una identificación Personal de cada uno Que paga Y normalmente Cuando vence Ese código de barra Ya no es útil Ya digamos Es inválido No te van a cobrar Fuera de vencimiento Si vas a un rápido pago ¿Pero qué hacen El ejecutado? Va y le transfiere La plata Al consorcio O al administrador Como les expliqué Anteriormente No es lo mismo Esa transferencia No es lo mismo Esa transferencia No va a ser pago ¿No va a ser pago? ¿Por qué? Justamente Porque va a ser Posterior al vencimiento Y porque está en mora Ahora Si la transferencia Es anterior A ese pago A este vencimiento Si va a proceder La transferencia bancaria ¿Sí? Por supuesto Siempre que yo acompaño Este tipo de 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 recibos De pruebas electrónicas Voy a requerir Una prueba adicional ¿Sí? El juez verá Si me la otorga O no me la otorga Y él va a merituar Si es necesario o no Capaz que le dice Que entiende que no Y resuelve Con las consecuencias de auto ¿Sí? Pero Efe Ahora que Se usa mucho Mercado Pago ¿No? Y no es una entidad Que esté regulada Por el banco En el caso De los puntos de pericia ¿Qué se pide? O sea Sobre la veracidad Del ticket El importe No Yo tengo que pedir El informe En realidad El informe A contables Se la voy a hacer Al consorcio A la persona jurídica Que tiene los libros En este caso Debería yo Oficiar A RAPI Pago Para que me informe Por una Informativa Si ese pago Forrecerá tal fecha Si ingresó Digamos Todo lo que a mí Me requiera O me pruebe Lo estoy diciendo Básicamente Es una cuestión De montos Y de fechas No requiere Una gran prueba Es RAPI Pago Tiene un domicilio social Existe En Buenos Aires Hasta en Uruguay Mercado de Iria Pero también Tiene una sede En Argentina Pedir una informativa A la empresa Que diga Si este ticket Que yo te acompaño Eso no es de ellos Primero Eso es lo primero Que tengo que hacer Si él lo reconoce Como tal Si la fecha Es la que dice ahí Y el monto Es la que dice ahí Eso me va a responder Mercado Pago Mercado Libro Quien sea O cualquier Para forma de pago Perfecto La informativa En este caso Va a proceder En el caso De que El ejecutante Tenga libros Contables Como puede ser Un consorcio Una persona jurídica Yo podría ir más allá Y pedir una Pericial Contable Hay que ver Si el juez Hace la informativa Y le alcanza Con eso No requiere La contable La idea es No demorar el juicio No hacerlo más largo La idea es Abreviar el juicio Y cuando el juez Tiene formada convicción De que esto es así De que este pago Existir Bueno va a ser lugar De la excepción Total o parcialmente Si este lugar De la excepción Bueno Terminó el juicio Por supuesto Y esto es un tema Interesante Porque He escuchado mucho Algunos planteos Ahí Gonzalo Esto Más allá de que No está dentro Del programa Pero es interesante Saberlo Hablar de la ley Antievasión Yo no voy a entrar En la ley Antievasión Pero ustedes Más o menos saben Que los pagos De más de mil pesos No pueden ser En efectivo Bueno un montón De cuestiones Que en la vida real No sucede Y van a ver Que a ustedes Les va a pasar Entonces bueno ¿Qué pasa Cuando un recibo No cumple los requisitos Fiscales? No es una factura Conformada O los montos De exceden Lo que puede ser De pago en efectivo ¿Es recibo? ¿No es recibo? ¿Qué pasa? Un recibo Que no cumple Con lo que establece La FIP ¿Es recibo de pago? ¿Es válido Para una excepción De pago? ¿O no? Evidentemente Yo ya les anticipo La conclusión Antes que lo lean Esto siempre lo pensé así Creo que es indudable A los fines De lo que dice El Código Civil Es recibo Tiene la fecha Tiene los montos Tiene la firma Del acreedor ¿Eh? Y está imputado A determinado título Claramente Es recibo de pago Que no cumpla Para los requisitos Del fisco No hace que no sea Recibo de pago A lo sumo tendrá Que responder Después fiscalmente No será recibo válido Para el fisco Pero si lo es Entre partes Si lo es convencionalmente Y si es recibo de pago Entre el actor Entre el ejecutante Y el ejecutado ¿Sí? La falta De un requisito fiscal No hace que no sea Recibo de pago A los fines De poner la excepción En un juicio ejecutivo ¿Qué quiero decir? El ejecutante No puede Decir Que ese recibo No es válido Porque no cumple Con la ley Antievasión ¿Sí? Es un requisito fiscal En todo caso El Estado Deberá Ver cómo Se ocupa De cobrar Los impuestos Que correspondían Si no los cobró ¿Eh? Si hay impuestos De ganancias El que fuera Pero de ninguna manera Osta A que Digamos No proceda La excepción de pago Que el recibo No tenga Los registros fiscales Los recibos por afil Aparte Cambian todos los años Pero además Eso Eso tiene que estar Muy claro ¿Sí? Nadie me puede venir a decir No, no Que ese recibo No es oficial No es pago Porque no procede Es recibo Es recibo de pago Que no cumpla Con lo que dice El fisco No hace Para que no lo sea ¿Sí? Ténganlo claro Eso ¿Sí? Hasta ahí es pago De pago ¿Auna duda Chicos de pago? Yo lo que les agregué Lo que yo les agregué De lo que está escrito Es lo que hablamos último El tema de rapipá O el tema de todo esto ¿Sí? Me parece que es interesante Que lo sepan Porque es algo Que lo van a ver En la práctica Ya no hay recibos manuales Ya no hace nadie Ni los abogados Hemos ya recibos No hay más Talonales de recibos Todo es ahora Electrónico Bueno Habrá nuevas pruebas Que hacer En caso de que Lo requiriera Bueno Lo último Esta es la sesión Más fácil Que tenemos Más fácil Porque en realidad Es constatar Simplemente Con lo que El ejecutante Me acompaña En el expediente Y sin hacer Ninguna prueba Yo ya puedo Establecer Si está O no prescrito Lo que me están reclamando Bueno Básicamente Todos sabemos Lo que es la prescripción ¿No? Es un medio De adquirir un derecho O liberarse De una obligación Hoy vamos a ver Por el transcurso del tiempo Hoy vamos a ver Justamente La que nos importa Que es A ver cuándo nos libera ¿Sí? La prescripción Liberatoria A los fines de que yo No deba pagar O pueda defenderme De un Cobro ejecutivo De una obligación Que está prescripta ¿Sí? Que el transcurso del tiempo Hizo que prescriba ¿Sí? Vamos a ver Los diferentes plazos En cada título ¿Sí? Que es lo importante En realidad Eso igual lo van a tener En la mano El día del examen Y hay que ver Desde cuándo contamos Los plazos También para Para no errarle En el plazo Prácticamente ¿Sí? Vos les decía El transcurso del tiempo ¿Sí? Que no me hayan Donde ese transcurso del tiempo Reclamado De esa obligación ¿Sí? Habla de la inactividad Del titular ¿Sí? Y esto es muy importante No puede ser declarado De oficio El juez no puede Aunque el tema De conocimiento Y sepa Que prescribió La obligación No puede De oficio Declarar la prescripción Siempre se ha pedido De parte ¿Sí? El ejecutado Debe pedirlo Si no lo pide El juez no lo va a declarar No es como La jurisprendencia Que ahí sí El juez podía O la incompetencia Si el juez no tiene Incompetencia también El juez puede De oficio Acá es incompetente Acá no Acá debo pedirlo Sí o sí Y ahora Tenemos que ver Desde cuándo ¿Y qué pasa Con determinadas circunstancias Que hace que el tiempo Se suspenda O interrumpa ¿Sí? Ahora decía Suspensión E interrupción ¿Sí? Ustedes Esto lo habrán visto Mil veces Pero bueno ¿Cuándo hay suspensión Cuando hay interrupción? Suspensión ¿Qué es la suspensión? Bueno básicamente Viene corriendo Un plazo de prescripción Se suspende Por un lapso de tiempo Y después continúa Sumando lo anterior A la suspensión O sea Yo venía un año Por ejemplo Y transcurrió El último un año Sin haber reclamado El crédito ¿No? Bueno Por ejemplo Mando una carta Le mandé los casos De suspensión Mando una carta Documento ¿Sí? A una interpelación Mando una carta Documento Al deudor Bueno Eso me agrega Seis meses De recepcionada La carta ¿Sí? Me agrega seis meses Y sigo corriendo El plazo A partir de seis meses De nuevo ¿Sí? Hasta la prescripción Entonces como les decía ¿Sí? El plazo continúa No arranca de cero Solo Queda suspendido En el tiempo Por el plazo De seis meses ¿En qué caso? Bueno decía Interpelación Freciente Que es carta Documento Recepcionada ¿Sí? En el caso De la mediación Es por seis meses También Pero Se cuenta Desde los 20 días Del acta de cierre De la mediación O sea Durante todo El inicio de la mediación Durante todo el tiempo Que hay una audiencia Dos Tres Audiencias Se ha suspendido El plazo ¿Sí? Se cierra Sin acuerdo La mediación Bueno Tengo 20 días Y a partir de ahí Empiezo a contar Continúo Con el plazo Que venía Antes de iniciar La mediación ¿Sí? ¿Está bien? Bueno Y bueno Casos especiales De 25 y 43 No se los voy a leer Porque No, no se me acuerdo Pero bueno Hay casos especiales En temas de familia Bueno En la sociedad conyugal Etcétera ¿Sí? Y La interrupción La interrupción Básicamente El acto interruptivo Por excelencia Es la demanda ¿Qué es la interrupción? Bueno Yo venía contando un plazo ¿Sí? Interpuse la demanda Bueno Ese plazo arranca de cero Otra vez ¿Sí? No No se suspende Los plazos continuan De ahí en adelante Sobre todo tiene importancia En las deudas Con vencimientos periódicos ¿Sí? La demanda Sobre todo Yo después En cada ampliación De demanda Voy interrumpiendo Interrumpo 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 ¿Sí? ¿Qué hace la interrupción? El plazo Que ocurrió anteriormente Ya no cuenta Arranco de ahí Y de adelante ¿Sí? El acto de interrupción Es básicamente El acto Siempre nos apuramos En meter la demanda rápido Para que no nos prescriba el reclamo Bueno Con la demanda Interrumpimos El plazo de prescripción ¿Sí? Otros casos son En el caso En el que el deudor Reconozca la deuda Bueno Ahí también se interrumpe El plazo de prescripción Y el arbitraje El arbitraje Es una demanda Igual Ante la justicia privada ¿Sí? Ustedes saben Que en Mar del Plata Por ejemplo En el colegio de abogados Tenemos el tribunal arbitral ¿Sí? Está muy bueno Porque Tiene una celeridad Distinta A la justicia ordinaria Tiene menos Volumen de trabajo Es más personalizado Y la realidad Es que es muy rápido Por eso Cuando las partes pactan En un convenio En un contrato La vía arbitral Está muy bueno Porque eso Genera un juicio Acelerado Bueno La interrupción De la demanda Ante el tribunal arbitral Interrumpe también La prescripción ¿Sí? Al igual que la demanda Ante el juicio ordinaria ¿Sí? ¿Está bien? Obviamente A la vez de la ley En caso Yo inicie La demanda ¿Sí? Y después La desista O En el juicio No lo activara Y se decretara La causa de distancia Esa interrupción De la prescripción Se tiene por no existir Y el trazo sigue contando Hasta la prescripción ¿Sí? Obviamente El juicio Debo activarlo Después No puedo Desistirlo Si no sería Una maniobra Únicamente Para interrumpir La prescripción ¿Sí? Eso es lo que Se busca En este caso Que no sea una maniobra ¿Sí? Y ahora vamos a ver Título por título Los plazos de prescripción ¿Sí? ¿Está bien? Bueno En el pagaré Esto igual Como les decía Lo van a tener a mano Pero bueno Está bueno que lo repasamos rapidito Y ustedes van a ver Cada caso como es En el pagaré Bueno El plazo Siempre contra el librador Es de tres años ¿Sí? El plazo de prescripción Es de tres años ¿Sí? En la acción de regreso Es un año Ah perdón En el pagaré El plazo ¿Desde cuándo se cuenta? Bueno Desde el plazo Desde el vencimiento Cuando vence el pagaré A partir de ahí Yo tengo tres años ¿Sí? Para poder reclamar ¿Sí? Si es a la vista Bueno Desde el momento Que se lo presenté Al cobro ¿Sí? Como es a la vista Desde ese día Tengo tres años La acción de regreso ¿Sí? Desde la fecha De vencimiento Un año O un año Desde el protesto Si es a la vista ¿Sí? Y la acción de reembolso Es por seis meses La acción de reembolso Es cuando yo pagué Y le reclamo A los enterores Entosantes ¿Sí? Es de seis meses El plazo de prescripción Está todo en el apunte Esto chicos ¿Sí? Y en la ley Por supuesto La cuenta corriente bancaria ¿Eh? Bueno La cuenta corriente bancaria No habla específicamente En ningún lado Del plazo Por lo tanto Le vamos a aplicar La genérica Que es la de cinco años ¿Sí? Cinco años Desde el cierre De la cuenta El banco Tendrá cinco años Para ejecutar Entre los cinco años Desde el cierre De la cuenta bancaria ¿Sí? Tarjeta de crédito Lo dice la ley Específica ¿Sí? Un año De tener Un año En la acción ejecutiva Tres años Las acciones ordinarias Recuerda el tema De que La tarjeta Es muy complejo Justamente El reclamo ejecutivo Bueno Normalmente Si uno ve Los juicios De cobros De tarjeta de crédito Hay más cobros Sumarios de pesos Que el juicio ejecutivo Bueno En este caso Son tres años En lo que respecta A los intereses Hoy Que es el juicio ejecutivo Es un año De la acción ejecutiva ¿Sí? ¿Sí? Expensas comunes Esto es muy interesante En las expensas comunes ¿Sí? Porque Al ser De vencimientos periódicos Y acá se aplica Se aplica Justamente El tema de la conformación De la deuda de expensas Cada mes Cada periodo de expensas Lo han visto Como se habló La semana pasada Se considera Una deuda independiente Eso es un fallo Yo no estoy de acuerdo Es un fallo Y es así Cada mes Se toma Como mes Independiente ¿Sí? Entonces De cada mes Del vencimiento De la expensa De cada mes Vamos a contar El plazo de prescripción ¿Cuál es el plazo de prescripción? El que es el código civil Para los Deudas que se vengan En años O plazos O cuotas Son dos años De la prescripción ¿Sí? De cada vencimiento Entonces bueno Tengo Me reclaman Cinco meses Bueno De cada mes Voy a tener un vencimiento Distinto Puede tener una prescripción Distinta A partir del vencimiento Si la penza vence El 15 de marzo ¿Eh? Del 2021 Bueno El 15 de marzo Del 2023 Va a prescribir ¿Sí? Ese mes Abril en abril Mayo en mayo Junio en junio ¿Sí? Bueno ¿Qué más? Perdón un segundo Ya estoy Perdón Despertar los chicos Y Entonces Les decía El plazo Desde que cada vencimiento Cada mes Contamos los dos años Es sencillo Abramos un certificado De deuda Y veremos Puede haber Prescripción parcial Y algunos meses sí Y otros meses no Tranquilamente Hacer Un certificado de deuda Ustedes pueden ver Cómo se compone la deuda Podrán poner la prescripción De tantos periodos Y tantos no Va a proceder la demanda Por los periodos No prescriptos ¿Sí? Esto que es Lo dije recién Lo pasó Porque lo acabo de decir recién En el cheque Bueno En el cheque En el cheque Bueno Vamos a ver Los tipos ¿Vieron conmigo Los tipos de cheque? Según el tipo de cheque Va a tener una prescripción distinta En realidad Es de un año La prescripción Lo que va a cambiar Desde el momento Desde cuando uno puede Empieza a contar El plazo de prescripción ¿Sí? Cuando arranca El cheque común Bueno Desde los 30 días De creación Arranca a contar El plazo de un año ¿Sí? Desde la creación Del cheque Son 30 días Para presentar el cobro Y ahí tengo un año más Sería un año Y 30 días Para que no prescriba Desde la fecha De creación Del cheque ¿Sí? El pago diferido Arranca No arranca Desde la creación A contar el año Arranca Desde el rechazo O del registro Entonces con el cheque De registro En un banco ¿Sí? Un cheque de pago diferido Bueno Desde ese momento Es el nacimiento De la prescripción De un año ¿Sí? De las acciones cambiales ¿No? Y bueno Honorarios profesionales En este caso Como no establece Un plazo Tendremos 5 años De prescripción Para reclamar Los honorarios ¿Sí? ¿Desde cuándo? Bueno En el caso de regulados Desde que firmen Normalmente las Sentencias Establecen un Un plazo Para el pago ¿Sí? 10 días Para el pago Dice Vencido el último día Firme la resolución Vencido los 10 días A partir de ahí Arranca a correr Los 5 años De prescripción ¿Sí? Si no hay ningún plazo Bueno Desde que está firme Si dice plazo Plazo ¿Eh? Y bueno En el caso de los no regulados Desde que queda firme La resolución Como en fin del proceso Yo no pedí regulación Por ejemplo Termina un juicio Yo no pedí regulación ¿Eh? Pero está la sentencia firme Pasa A veces que no te regulan Los honorarios Bueno Tengo 5 años A partir de ese momento Para pedir la regulación Y para ejecutarlo Bueno Y dice Bueno Dice que el grado Toma conocimiento Del fin del proceso Si le prestas un servicio Proceso no concluye antes ¿Sí? Si termina el proceso Tengo 5 años ¿Sí? De que está firme Para poder reclamar En este caso Al condenado en costa Sería ¿No? Los honorarios Los plazos Igual están todos acá En el trabajo de Gonzalo Chicos ¿Alguna duda? Igual mañana Si quieren Si nos quedó algo Porque a mí Muchos de la clase Virtual Muchos no me gustan Si nos quedó algo Mañana Y nos vamos a ver Si el tiempo Le permite Entiendo que sí Lo charlamos mañana No está el chico Que me hizo la pregunta Así que Mañana vamos a ver Esta pregunta Que me hicieron ahí Si tienen preguntas Más enveladas De última manera Las charlamos también En clase Y Les iba a decir Están los prácticos subidos No sé si No vi si hicieron O no hicieron los prácticos Háganlos ¿Sí? Yo tengo un listado De ustedes Si veo Que me falta alguno Si nos falta alguno De corregir Mañana en casa Lo corregimos ¿Sí? Pero en principio Yo voy a corregir Los que tengo ya El listado acá Esta noche A última hora Así que Tienen todo el día Hoy para mandarlos Yo hasta la noche No voy a corregir 9 de la noche 10 de la noche Mándenmelos hoy Así Está bueno Que los veamos mañana Nos sacamos las dudas Y de lo que hablamos hoy Si nos queda algo Medio colgado Lo charlamos mañana Así que Es mucho más Detenido Para mí por lo menos Estar ahí presente ¿Sí? Por hoy nada más chicos Y bueno Los veo mañana en clase ¿Sí? No falten ¿Sí? Una consulta Sí Sí ¿La respuesta de los prácticos Tienen que ser concisos O nos tenemos que esplayar Poniendo artículos Y demás? No me copies Los artículos Cítamelo Si querés los artículos No me los copies ¿Eh? No No hay problema No Háganlo conciso En el examen Se pide Lo justo Respondan la pregunta Ya no me acuerdo Ni quién eran los prácticos Pero Hay que escribir Sí Pero Sí Háganlo conciso En lo posible ¿Sí? Yo ya lo había entregado Y Y era conciso Digamos Bueno Bueno A ver Está bueno Sí No es complicado Vamos a equivocarnos ahora En el examen Si algo está mal Lo vemos mañana No No pasa nada Prefiero que lo hagamos Sí Respondanme lo que pregunto Porque si no en el examen ¿Qué hacen? Me ponen un montón de cosas Y parece que Que no supieran Y me ponen de todo Porque no saben Lo que tienen que responder Prefiero que me respondan La pregunta Nada más En el examen También ¿Sí? Está bien que haga cita De código Que haga cita De la jurisprudencia Si en algún caso No me pongas todo Porque yo No sé si vos sabés Me pones todo Porque O no lo sabés Y me pones todo Porque no lo sabés Respondan lo que se les pregunta Yo hoy los miro Mañana hacemos la devolución Y si hay algo Y todavía ya hoy Van a mandar un nuevo práctico Seguramente Esta noche Pero mañana vamos a corregir Los que están ahora Y última Los mencionamos Los nuevos Les decía Contésteme Eso Lo básico Si algo está mal Después lo echaremos mañana ¿Sí? ¿Está bien? Chicos Los veo mañana Gracias A ustedes A ustedes Nos vemos